El equipo argentino ha jugado 12 finales internacionales y solo ha ganado 5. Su técnico Marcelo Gallardo, el famoso muñeco Gallardo, tiene mentalizado el grupo para caminar y hacer el título internacional. Tienen la presión, pero la quieren utilizar a favor y no en contra. El técnico millonario resaltó el semblante de su equipo previo a la final. Pero yo lo veo muy bien, están muy alegres, con confianza, sabiendo de la importancia que tiene el partido. No ocultó sus sensaciones al ser protagonista con River ahora desde el banco, 17 años después de la última conquista internacional del club. Aquí está el muñeco Gallardo. Tener la posibilidad de volver a sentir ese privilegio de jugar una final ahora, en otra etapa de mi vida, en otro lugar, me tiene muy orgulloso. Confirmó la ausencia de Jonathan Maidana y la presencia de Germán Petzela para el juego de esta noche. Digo lamentable porque es un jugador que merecía este tipo de partidos y sobre todo jugar esta final. Gallardo, quien en la década del 90 escribió páginas de gloria en el Monumental, espera esta noche de volver a la banda cruzada a la cúspide surcontinental.